¡Hola, hola! Bueno, me siento como que estoy en una radio. Este tutorial va a ser distinto. Va a ser como una charla, como una sesión de coaching. Te voy a proponer un tema y como voy a estar haciendo vídeos diferentes, al principio te lo voy a decir. Hay algunos que van a hacer tutoriales donde te voy a enseñar a cortar. De hecho hay muchos vídeos de esos. Hay otro donde ya las cosas están resueltas y la idea de hacer este proyecto tiene que ver con otra cosa y vamos a ir jugando con distintos temas para que sean talleres o experiencias o manualidades que hagas con cierto sentido, con un propósito. Entonces en este canal va a haber de todo y yo te voy a ir avisando para que vos te encuentres los vídeos que te vienen bien. Si buscas algo más de tutorial, paso a paso y concreto de la técnica, va a haber vídeos así y otros donde tengas ganas que charleemos, que interactuemos, que nos conozcamos un poco más. También me gusta como habilitar como este espacio y estas propuestas distintas, novedosas, que por supuesto no van a ser para todos. Bueno, me gusta tu formato así, me siento tipo una especie de radio y de podcast, una mezcla de las dos cosas. Este proyecto que vamos a hacer, que es un mandala que está muy bueno, te lo muestro terminado. Este yo lo llamé mandala protección porque es el ojo turco, pieza de cerámica, piezas de vitro, color dorado, color oro y estos azulejos, fantasías, pintados a mano, dan por resultado esta pieza espectacular. Lo voy a hacer en cuatro colores y lo que te quiero proponer es lo siguiente. Yo te voy a mostrar que ya las piezas en este kit van a estar resueltas y antes de comenzar y explicarte algunos detalles de cómo armarlo, porque tiene sus pequeños tips, te voy a decir lo siguiente. Hay veces que está bueno tener las cosas ya resueltas y listas. Yo pensaba cuando organizaba estos materiales y este video que muchas veces cuando yo vengo a trabajar o hago algunas cosas y estoy cansada, llegar a mi casa y que esté todo listo para cocinar, que la persona que me ayuda en mi casa me tenga listo cortada la zanahoria, lavada las hojas verdes, hervido los huevos, lo que sea. Y yo simplemente tengo que unir todo eso para cocinar y hacerlo rápido, porque por esto, justamente por el cansancio que traigo durante el día, llegar y que esté todo así es un alivio. Me siento mimada, me siento acompañada, me siento que está buenísimo tener ayuda. Y después hay otros días donde cuando voy a cocinar, un día que estoy más tranquila, con más tiempo, tal vez hasta voy a la huerta y saco algunas cosas, las lavo, voy a hacer las compras y puedo estar cuatro horas cocinando, cinco horas cocinando. Y también lo disfruto. Son distintos momentos, distintos contextos, distintos días. Entonces, para llevártelo al mandala. Hay veces que queremos tener el azulejo, marcarlo, cortar, alicatar, hacer todo desde cero. Lo disfrutamos, nos ponemos música, es parte del proceso. Y hay otras veces que está buenísimo tener ya esto hecho y simplemente pegar. Y como esa parte está hecha, yo lo que te voy a proponer es que nos enfoquemos, que tiremos un tema, una consigna al principio, para que aprovechando que esto está resuelto y que podemos poner el foco no en cómo marcar, cómo alicatar, sino en el pegado y en la pieza en sí, te voy a tirar una propuesta para, si te gusta y la aceptás, si no puedes buscar cualquier otra, para que este proyecto que vas a hacer te sirva como una herramienta para resolver algunas cosas. En el libro, La magia del mandala, hay mucho texto que tiene que ver con mi historia y con historias de todas las mujeres que conocí yo durante las actividades, cursos. Cuando hacíamos talleres presenciales, más de 300 mujeres pasaban por mes. Y en cursos online, no tengo el número, pero seguramente se vendieron más de 10.000 cursos, mucha gente, que esas personas hacen una devolución, me cuentan historias. Y parte de esas historias también están. Si son historias que me llamaron la atención o que me inspiraron a mí, son las que comparto también en el libro. Y el libro un poco propone eso. La magia del mandala. La magia conectando con sorprendete. Sorprendete. ¿Viste cuando eras chico que algo aparecía y algo desaparecía y era como mágico? Bueno, vamos a usar este mandala como algo mágico para hacer que aparezcan o desaparezcan cosas. Que aparezcan nuevas creencias y que desaparezcan viejas, que ya son obsoletas, que ya no nos sirven. Así que si aceptás el desafío, yo voy a organizar estos materiales. Voy a empezar por el color aqua, después voy a hacerlos todos. Quiero que mires el detalle, relojito, collar a tono. Collar que los estamos haciendo también acá en el taller con cerámica cuando hacemos otras piezas. Para que veas que todo mantiene como una energía. Si este video lo estás viendo antes del 21 de septiembre, 20 o 24, estos kits van a estar lanzándose en estreno ese día en el mega evento. Si sos de Córdoba no te lo pierdas. Si sos de otro lugar también. Y si hasta de otros países vienen. Y si lo estás viendo después del evento y compraste el kit, bueno, este video por ahí te sirve para hacerlo de una manera diferente. Y si no tenés los materiales o estás en otro lugar, es tú mismo, podés hacer un mandalita hecho con recortes de papeles de colores. Otro tipo de material que vos tengas a mano, que puedas conseguir y que lo puedas resolver. Lo importante es que destines un tiempo para hacer algo que te hace bien. Algo en lo que vos puedas poner tu foco, tu concentración, que puedas bajar los pensamientos, calmar la mente y estar más tranquila. Para resolver, ir destrabando todos esos pensamientos que nos aparecen de manera recurrente y que a veces nos agobian. Y estas actividades, como muchas otras, sirven para aplacar eso. Voy a organizar entonces el lugar, el espacio para mostrarte. Sabiendo que por el momento, hasta la fecha, tenemos color aqua, color violeta, naranja, verde y este, que es protección. Así que también tenemos el tip con todo. Bueno, organizo todo y te muestro el paso a paso de cómo resolver esta belleza. En esta bolsita vas a tener todos los materiales que necesitas. Yo ya me separé las doradas para mostrarte en el centro y después las otras son las venecitas de uno por uno que le vamos a poner a todo el contorno. Bueno, te voy a explicar cómo colocarlas. Si bien es simple, tienes tus pequeños tips que te van a servir. Cuando te llegue el material que vas a tener todas las bolsitas, algo que está bueno es como separarlas por los tipos de venecitas, las de uno por uno doradas, las de 1,5, las otras de color, de acuerdo al color que hayas elegido y ya que ahí empezás a conectar con los colores, con las texturas, empezás a enfocarte en lo que estás haciendo, tratando de que todos los sentidos estén puestos acá. Ahora, el tacto, cuando tocas cada una de las piezas, fijate que las piezas doradas, estas de 1,5 tienen un lado más brillante, que es el que va para arriba, y tienen uno que es dorado, opaco, eso para abajo. Muchas veces cuando estamos súper apurados, pasados, con el foco en otro lado, ponemos las venecitas al revés, del otro lado. No estamos conectando ni siquiera con el tipo del material, las doradas también tienen una parte bien brillante y otra más opaca. Y a veces uno está haciendo las cosas rápido, pensando en otra cosa y hasta nos quedan las venecitas del otro lado. Que no es por el hecho de que la venecita quede del otro lado, no pasa nada, sino que claramente eso nos muestra que estamos con la cabeza en otro lado. Meditar significa poner el foco en algo, concentrarse en un objeto, en una cosa. En eso, para que todos nuestros sentidos, la vista, el tacto, el oído, todo, esté puesto acá. Cuando logramos hacer eso, el cuerpo realmente es algo que lo van a sentir. Por eso les propongo esta actividad de esta manera. Sientan cómo el cuerpo se va aflojando. Por eso si una persona empieza así, agachada, te van a dar ganas de ponerte más derecha, de disfrutar, de conectar con los colores. Pensar la persona que pintó cada una de las piezas, con qué está de ánimo lo hizo, en qué contexto. Todo el trabajo que hay detrás. Cortar cada una de estas formas. Todo se hace de manera artesanal. Las maderas las cortan chicos que trabajan en una fundación que es para la inclusión. Son chicos con síndrome de Down. O sea, todo tiene un sentido. Hay todo un detrás de escena que está bueno. La propuesta es la siguiente. Ya está todo cortado y simplemente que hay que apoyar. Pero te voy a dar algunos tips para hacerlo bien en el sentido de que te quede armónico, pero a su vez que vos tengas que involucrarte y estar atenta. Voy a darte referencias que no tengas que tomar medidas y simplemente tu mejor forma de medir va a ser tu vista. Por esto debe implicar todos los sentidos en esto que estamos haciendo. Como esto lo vas a poder hacer sin prestar atención a las herramientas y va a ser simplemente colocar, vas a tener energía y foco para hacer otra cosa más. Cuando tenemos que cortar estamos viendo por dónde marcamos, dónde abrimos y estamos ahí muy atentos. Esto ya está. Entonces, en vez de hacerlo rápido así nomás, yo te voy a dar algunos tips, pero te propongo pensar esto. Vamos a darle un sentido a este trabajo. Y este trabajo, el que yo propongo es el siguiente. ¿Te encontraste alguna vez con la frase Si cuesta, vale más. Si cuesta, si tiene mucho esfuerzo, se disfruta el doble. Si no me costó, no vale. Sangre, sudor y lágrimas. Para poder disfrutar hay que sacrificarse. Esas frases, en algún momento, te encontraste en algún momento del día diciéndolas en algún momento de la semana, del mes, o lo tenés instalado. Esa es una creencia en la que yo trabajé mucho, mucho. Porque lo tenía así. Para mí, si no costaba, no valía. Algo que traía de chica. Hasta que empecé a darme cuenta que podía esforzarme, podía dedicarle, pero sin esa cosa de sensación de que cueste el sacrificio. Entonces, este mandala, si querés, lo podés usar para esto. Pensar en esa creencia, si es que la tenés, de que cueste, que todo, que es así, que la vida es complicada, que es compleja, que lo tenés que hacer todo sola, que pesa. Por decir, a ver, me voy a abrir, a recibir ayuda, a que haya cosas que estén resueltas, a no tener que hacer todo yo. A que si otra persona hizo una parte, como yo les decía, cuando llego a mi casa y tengo todo preparado para cocinar, porque una persona me ayudó. Está buenísimo. Y disfruto de esa ayuda. En este caso, esto ya está todo cortado. Disfrutá de eso. Disfrutá de hacerlo y después lleva este pensamiento, esta creencia, que te ayude a reemplazar lo anterior. Sangre, sudor y lágrimas. Si no lo hago todo yo, no tiene valor. Esto hay de unas personas que hizo una parte y vos vas a hacer la otra. Y tiene el mismo valor. Y lo disfrutás igual. Y no le tenés que demostrar a nadie si sabés cortar o no sabés cortar. Este trabajo pasa por otro lado. ¿Estamos? Bien. Entonces, vas a tener este soporte de madera. En el caso de que nos hayas comprado el kit. Si no, ponete creativa para resolver algo similar. Y ya le pegué la madera en el centro. Esto está cortado a mano. El círculo está cortado a mano. Los pétalos están cortados a mano. Así que no hay nada exacto acá. Lo que te propongo es, vas a colocar cada uno de los pétalos. Y antes de pegar, sin medir nada, lo que vas a hacer es usar tu vista. Que se va entrenando. Cuando uno está más atento, si estamos siempre midiendo, midiendo, perdemos esa capacidad que tenemos de, con nuestra propia vista, ver si eso está centrado o si no. Entonces, sabiendo que nada es exacto acá, vas a ir tomando referencias. Una vez que posicionás, una buena referencia es que la punta del pétalo de la madera apunte con el pétalo del azulejo. Eso seguro. Y lo vas a ir moviendo, moviendo, para ajustar. Sin buscar lo perfecto, porque te digo que esto está hecho todo a mano. Entonces, lo ubicas. Te fijás el espacio entre una pieza y la otra. Cuánto espacio hay, que sea lo más parejo posible. Te fijás el contorno que tiene cada pétalo. También para que sea lo más prolijo posible. No buscando la perfección y que corres y volvés a correr y todo el tiempo ves que hay un milímetro ahí que te está perturbando. Acordate, todo artesanal hecho a mano. Y antes de pegar nada, vas a chequear que las venecitas que van a ir en el borde tengan lugar suficiente para apoyar. Porque hay algún pétalo, si lo corres o lo pegas rápido, que le vas a dejar poco espacio y la venecita no va a entrar. La forma de pegar esto... Va a ser la siguiente. Una venecita en la punta, que va a estar como un rombito sobre el pétalo, como un rombo. Pegás esa. Y después van 1, 2, 3, 4, 5. Y la que conecta entre los dos pétalos también va como una especie de rombito. Pegás de arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Y el conector en forma de rombito para conectar. Para que te quede como esta sensación de que vas envolviendo. Entonces, en este espacio que van 5, vos vas a poner pegamento, vas a posicionar las venecitas como vienen y después con un parito de broyer te vas a ayudar para correrlas un poquito más, un poquito menos. Que en esa distancia que vos tenés, esas 5 piezas entran lo más armónico posible. Si vos pones las 5 y te queda mucho espacio, corres las anteriores. Porque el pegamento te da un poquito de tiempo. A eso me refiero a entrenar un poquito el ojo. Nos hace bien. Entonces, no es milimétrico. Y acá, ojo, porque las personas que sean perfeccionistas van a estar, ay, no me quedó, no me quedó. Acordate que estás mirándolo muy de cerca. Y que tenemos que soltar eso, buscar la perfección, lo milimétrico. Empecé a disfrutar más, conectar más como cuando éramos chicos. Nos daban cosas de color. Imagínate que te den esto cuando sos chico. Es oro. Y no perder esa cosa de disfrute, de juego, miriendo. Esto no, me quedo desprolijo. Ay, ¿cómo lo hago? Lo pongo. Que ahí nos tensionamos. Y algo que se supone que es, para relajar, nos termina estresando. Algunos te va a sonar bastante esto que estoy diciendo. Y son todas cosas que suceden cuando estamos en los cursos. Por eso las traigo para que se queden pensando. Nada más. Conectar con el material, posicionarlo. ¿Tengo más espacio? Bueno, ¿qué hago? Si corro un poquito para acá, esto disimulo más el espacio. Hay una diferencia. Porque está cortado a mano y no es exacto. ¿Cómo puedo hacer para engañar el ojo? Le roba un poquito de este lado. Le roba un poquito del otro. Que quede lo más armónico posible. Entonces, ahí vas conectando con eso. Con la búsqueda de la no perfección. De hacerlo lo mejor posible, pero sin volvernos locas. Esto en cuanto al contorno. Pegamento, cola de carpintero. Que colocas en la madera. Y este pico, que es un poco plano. Te sirve para esparcir bien el pegamento. Si no te podés tener un pincel viejo. Tirás un poco de cola de carpintero. Y esparcís. La cola de carpintero que queda entre una pieza y otra. Que se va a ver blanco. No te preocupes porque la madera lo absorbe y queda listo. En cuanto al centro, te propongo lo mismo. No busques medir el centro. A ojo. Lo posiciono acá. No, más para arriba. Cuando vos veas que está centrado de acuerdo a tu vista. Y no a la regla. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Tenemos que poner estas dos piezas. Está dorada. Bien. Lo mismo repetís. Yo por ahora no pegué nada. Simplemente estoy viendo si está centrado. A ojo. De este costado. Están entrando bien. Voy a medir de arriba y de abajo. Yo tengo el ojo súper entrenado. Porque antes hacía ropa. Entonces, cuando teníamos que medir los talles. Yo podía ver entre un talle y otro. Por ahí había dos centímetros. Menos. Y yo no podía saber qué talle era. Solo de mirar así. Por eso, este quedó súper centrado. Entonces, yo qué hice. Presenté las venecitas. Para ver si iba a tener lugar de apoyo. Para todo. Ahí lo levanto un poquito. Bueno. Pero se entiende la idea. Una vez que vos ves que entra y que te quedó centrado. Si querés. Corrás las piezas. Le marcas con lápiz. El círculo. Y lo pones ahí. Acordate que el pegamento te da un ratito de tiempo. Entonces, vos podés jugar y moverle un poco. Pero básicamente. Que el ojo sea tu mejor marca. Esto estaba puesto para que quede muy justito. Así que una vez que pegás el centro. Pones pegamento. Y vas posicionando. Apoyala sin pensar la separación. Yo acá puse seis. Cinco, seis. Ahí me fijo más o menos la distancia. Y con un palito de broller. O con el dedo. Te fijás si las tenés que correr. Un poquito más. Un poquito menos. Esto. Es meditar. Es esto. La concentración acá. Y pensa. En qué cosas. Te estás. Sacrificando. No esforzando. Sacrificando. Que te cuesta. Todo. Porque crees que. Que si lo das todo. Que si te sacrificás. Que si te cuesta. Realmente tiene sentido. Cuestiona eso. Solo con ponértelo a pensar. Ya ahí empieza a suceder el cambio. Vas a pegar todas. Vas a pegar todas. Y al final. Esto lo ponemos por peso. Te puede sobrar una. No te preocupes. Uno. Dos. Y al final. Y al final. Te puede quedar poquito espacio. O mucho espacio. Y ahí. Acordate. Sin estresarte. Move un poquito la al lado. La otra. La otra. Y hace el espacio. Para que entren todas de manera fluida. Que no te queden algunas muy juntas. Y otras no. Al principio. Simplemente. Apoyalas. Sin medir mucho. Después tenés. Tiempo. Para acomodarlas. Soltalas. Jugá. Después que pegaste estas. Vas a pegar las otras más grandes. Lo mismo. Fijate que entre una venecita. Y la otra. Haya un poquito de espacio. Ese espacio se llama juntas. Que no entre una presión. Que haya un espacio. Entre pies y pieza. Obviamente vas a haber puesto el pegamento. Y das toda la vuelta. Y vas conectando con el brillo de las piezas. De las otras. Este dorado. Un dorado distinto. La textura de los azulejos. Y después. Si querés. Al final. Tomarla junta con pastina. Que hay muchos videos de pastina. Lo podés hacer. Y si no. En esta. Yo lo que hice fue pintarlo. De azul. Un azul medio metalizado. Y pegué directamente. Ahí. Y no sé si voy a tomar las juntas o no. Y el hecho. De que esta maderita. Tenga el círculo. Este en relieve. Lo que está bueno. Es que podés hacer tope. Con el pétalo. Y es como mucho más simple. Y por otro lado. Te va a quedar. En relieve. Esta parte. Y le da un poco más. De movimiento. De textura. Al diseño. Este es el elfísil de azul. Protección. Le da el significado del ojo turco. Que está buenísimo. Poner un adorno en tu casa. Con esto. Con este símbolo. Después en los otros colores. Queda espectacular. Es un trabajo lindo. Para hacer con niños. Es un trabajo. Que te puede servir. Como terapia. Para bajar un poco la intensidad. Para tener los pensamientos. Para concentrarte en algo. Que tengas que resolver. Para plantearte algún tema. El contexto en el que estamos. Cuando tenemos que resolver algo. Es súper importante. Ejemplo. Si vos hoy recibiste una mala noticia. Si tenés un familiar internado. Ese contexto te influye. A las decisiones que vas a tomar. Y cómo actúas. En cambio. Si el contexto es conectado con los colores. Con la creación. Con el bienestar. Con hacer algo que te gusta. Con música que esté buena. Todas las ideas que se tengan a la cabeza. Todo lo que sientas. Lo que pienses. Va a estar bueno. Porque el contexto te está motivando. Y apoyando. Por eso yo les propongo que se ayuden de esto. Por eso el libro. La magia del mandala. Es un libro. Donde trabajamos. El interior. El autoconocimiento. En volver a conectarnos con nuestra esencia. Pero intento hacerlo de una manera más amable. Para tocar esos temas que son un poquito más incómodos. Entonces. Si todavía no pasó el 21 de septiembre. Cuando ves este video. Ojalá nos veamos personalmente. En el mega evento. Y si no. Que disfrutes muchísimo. Haciendo este mandala. Y acordate. Esta posibilidad. De. Elegir proyectos. Que también te permitan. Asignarle un sentido. Un algo. En este caso. Era. Cuestionarnos. Este temita. De que. Si no cuesta. No vale. Hay veces. Que no cuesta. Que fluye. Que nos dejamos ayudar por otros. Y recontra vale. Porque si haciendo esto. Vos resolvés otras cosas. Que estás trabada. Si lograste estar tranquila. Estar calma. Si invertiste en vos. Si te priorizaste. Te diste un espacio. Re contra vale. Hiciste. Una gran decisión. Y una gran inversión. En vos. Que es lo más importante que tenés. En vos. En tu cuerpo. En tu salud. Teniendo salud. Tenemos todo. Un millón de gracias. Y recuerden que va a haber videos. Bien de técnica. Y estos. Más. De sesiones. Más para charlar. Estamos haciendo un mix. Y voy a ir probando. Si no te sentís cómoda. Con este tipo de videos. Van a estar los otros. ¿Eh? No a todos. Nos tiene que gustar todo. Es así. A mí me encanta hacerlo. Por eso lo estoy haciendo. Lo disfruto. Y seguramente. Sé que a algunas personas. Le va a gustar. Y a otras. Van a preferir. Realmente una clase. En sí. De la técnica. Un millón de gracias. Y voy a seguir haciendo. Este tipo de contenido. Y el otro. Para ofrecerles a todos. Alguna opción. Seguinos en Instagram. Corda Mosaicos. En YouTube. Si te suscribís. Cada vez que hay un video nuevo. Te llega un aviso. Y vamos a seguir haciendo. Muchos de estos proyectos. Un millón. De gracias. Y por último. El libro lo conseguís. En Argentina. Hacemos envíos a todo el país. Está en Mercado Libre. Y si estás en otro país. También está por Amazon. Físico. Y online. Y también en Google Play. Un millón de gracias. Un millón de gracias. Un millón de gracias.